Hotel Palacio de las Salinas de Medina del Campo. Aquí se encuentran 150 inmigrantes que han llegado desde Senegal hasta Medina del Campo. Y no solamente de Senegal, también nos han comentado que de más países. Digo que nos han comentado porque hemos podido brevemente conversar con alguno de ellos. Vamos a verlo. No sé, la verdad que no tenemos ni idea de cuándo vamos a estar. Pero aquí están algunos días y cada uno se va a buscar trabajo por ahí. Aquí la gente no ha venido a comer y dormir, ¿me entiendes? Luego se van a buscar su vida, es normal. ¿Qué tal el viaje? ¿Qué tal el viaje hasta Medina? Muy bien, la verdad que está bien. ¿Cómo habéis venido? En Patera casi todos. ¿Entréis por Canarias o...? Sí, por ahí más. Por Canarias, ¿no? Ellos son de Senegal. Hay de Senegal, hay de Mali, hay de Cote d'Ivoire, hay muchos países por ahí. Los marroques son pocos. ¿Sois todo hombres, alguna mujer? No, 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 nada de mujeres aquí. ¿Solo hombres? ¿Y el viaje de Canarias hasta Medina, cómo lo habéis hecho? En avión y luego a Madrid y de Madrid para acá. Gracias. 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 Gracias.